Por primera vez en Cataluña ha ganado las elecciones un partido constitucionalista y ha sido Ciudadanos, por primera vez. Un millón cien mil catalanes y catalanas hoy han cogido la papeleta naranja. Solo quiero deciros que un millón cien mil gracias a todos vosotros, muchas gracias. Y hoy podemos decir que somos los ganadores de las elecciones en Cataluña.